... Según el Instituto Nacional de Estadística, el municipio de Santa Lucía es uno de los que ha registrado mayor incremento de población en los últimos seis años en Canarias, a pesar de que con motivo de la crisis económica en Gran Canaria y en todo el archipiélago se perdió población. Santa Lucía, sin embargo, continuó creciendo. El número de desempleados también se ha reducido de forma importante. De las 10.871 personas desempleadas que había en diciembre de 2012, se ha pasado a 8.126 desempleados, una bajada de 2.745 personas, a pesar del aumento de la población en más de 7.700 habitantes durante ese mismo periodo. El Ayuntamiento de Santa Lucía participó en el año 2018 en el programa de colaboración con los ayuntamientos de Gran Canaria para la ejecución de acciones de fomento del empleo para mujeres promovido por el Cabildo de Gran Canaria. Durante la ejecución del programa se realizó una prospección de empresas que se visitaron 150 establecimientos comerciales y se identificó que era necesario cubrir 56 puestos de trabajo. Finalmente, se han insertado laboralmente 20 mujeres de edades comprendidas entre los 23 y 55 años. Las empresas recibieron asesoramientos sobre bonificaciones y ayudas a la contratación. El número 71.467 se llevó el primer premio de la campaña de Navidad de la Asociación de Empresarios de Vecindario Ascoibe, celebrado el pasado sábado en la Plaza de los Algodoneros, en Vecindario. El poseedor del boleto se llevará un coche de la marca Peugeot. El resto de números premiados se pueden consultar en la página web de este colectivo empresarial ascoib.org.